Nuevas series de Tommy y Jerry Posee una serie de McDonald's Que se llama Hory Hory y Tom and Jerry Y aquí si recordemos Tommy y Jerry La otra serie antigua Estuvo en la crisis feria de McDonald's Así que Hory Hory y Tom y Jerry Puede salir Y por lo menos chicos Recuerden dejar un like Y suscribirse Bye bye ¡Suscríbete!